Muy buenas tardes mis queridos amigos en Facebook, Youtube o donde quiera que me vean. En este día voy a preparar lo que es una deliciosa receta. ¿Qué es lo que voy a preparar? Pues son unas deliciosas canoas. ¿Cuáles son los ingredientes que voy a estar ocupando para esta receta? Pues son los siguientes. Voy a estar ocupando tres plátanos maduros, voy a estar ocupando vainilla, leche, maicena, canela y unas chaves para decorar. Así que el primer paso es preparar lo que es el manjar blanco. Así que aquí comenzamos. Y bueno como primer paso es cocinar la leche. Vamos a poner aquí lo que es una taza de leche. Ok. Vamos a dejar que caliente. Olvide mencionarles. De leche es una taza y de maicena son tres cucharaditas. Ok. Así que lo voy a poner en este contenedor más grande para poder disolverla bien. Voy a estar agarrando cinco cucharaditas aquí de la misma leche. Ok. Y lo vamos a poner una taza y media de azúcar. Y también le voy a agregar el poquito de vainilla. Y un poquito también de canela. Y un poquito también de canela. Aquí tenemos ya nuestra poliera para las canelas. Y bueno vamos a ir cocinando los plátanos lentamente. Y bueno vamos a ir cocinando los plátanos lentamente. A fuego bajo para que no se nos vayan a quemar. Y bueno aquí están ya cocidos. Y vamos a proceder a armar las canoas. Vamos a hacerles una abertura así en medio. Vean. Fácilmente ellos abren. Y vean tiene la forma de canoa. Vamos a ponerle el manjar blanco. Vean. Y vamos a decorar con las cherries. A mi en lo personal me gusta más con cherries que con fresa. Ya que la fresa es un poco ácida. En cambio con las cherries da el sabor bastante, bastante bueno. Así que mi amigos vean. Acá están ya terminadas las canoas. Espero les haya gustado mi receta. Y no olviden suscribirse a mi canal. Y darle like al video si les gustó. Así que hasta la próxima. Bye.